¡Hola! ¿Qué tal, creativos y creativas? Bienvenidos a mi canal. ¿Qué creen? Pues estoy muy feliz porque recientemente hemos llegado ya a los 25 mil suscriptores. Eso realmente me emociona mucho porque quiere decir que hay gente a la que le gusta mi contenido relacionado a la elaboración de agendas. Recientemente me di cuenta de que mi canal lleva más de un millón de vistas, ¿pueden creerlo? Sin embargo, solamente 25 mil suscriptores, aunque me emociona llegar a este número, la verdad es que me gustaría que más personas se suscribieran porque es una cantidad inmensa de personas que pasan a ver al canal, pero solamente una cuarta parte se suscriben. ¿Saben ustedes que cuando ustedes se suscriben nos motivan a nosotros los creadores a seguir subiendo más contenido? Realmente subir contenido nos toma tiempo, nos toma recursos y lo hacemos con mucho amor, pero si recibimos esa pequeña motivación de que ustedes nos dejen su suscripción en el canal, pues la verdad es que sí, nos motiva bastante. Y bien, bueno, pues debido a esta situación de que me siento muy motivada por llegar apenas a los 25 mil suscriptores, pues vienen cosas nuevas en el canal y también vienen cosas nuevas para aquellas personas que están iniciando en el mundo de las agendas personalizadas y quieren desarrollar habilidades para diseñar mejor y más rápido y hacer más eficiente su trabajo. Ya tenemos en el canal tutoriales en PowerPoint, en Word, en Photoshop, en Illustrator, en Corel, en InDesign. Y ahora, bueno, pues estoy planeando crear un curso, el cual estará por ahí próximamente en promoción para crear agendas en Affinity. Affinity es la alternativa a InDesign. Sabemos que InDesign es un software muy costoso de la familia de Adobe y para muchos, pues es un poco complicado comprar la licencia anual, porque todas las licencias de Adobe se compran de manera anual. La licencia de Affinity, los programas de Affinity son una alternativa a los programas de Adobe. Y la ventaja con Affinity es que solamente tienes que hacer un pago, un solo pago, y la licencia es permanente, no tienes que volver a hacer pagos anuales, ni mensuales, ni de ningún otro tipo. Pero tengo una excelente noticia. Affinity hoy día tiene una prueba gratuita de seis meses. Seis meses, ¿pueden creerlo? Y bueno, esta oferta la encontré debido a que estaba buscando en su página para pagar la licencia, descargar el programa y empezar a trabajar en este curso que les estoy mencionando acerca de crear agendas en Affinity. Y me encuentro con que tienen esta oferta y dije, esto lo tengo que compartir en el canal para que muchas personas vayan y busquen Affinity. No me están pagando por este comercial. Sin embargo, pues ya saben que a ustedes me gusta traerle a ustedes las herramientas para que ustedes puedan trabajar y hacer más llevadero su trabajo en este tema de diseño de agendas. Es por eso que vine a hacerles este tutorial. Y bueno, yo aún no he hecho mi suscripción porque precisamente quiero aprovechar para hacerla al momento de hacer este tutorial. Vamos a ir aquí a buscar a Google y vamos a poner Affinity. Affinity Designer y nos va a salir en esta página. Dice 50% descuento en todo y además prueba gratis de seis meses. Le van a dar clic aquí y luego den clic en pruébala gratis. Van a poner un correo electrónico. Aquí ya he puesto yo mi correo. Vas a poner los datos de tu cuenta. Tus datos personales obviamente nos pide que pongamos un password. Ustedes ponen el password que más o que mejor se les acomode. Aquí voy a poner yo el mío. Aquí les va a preguntar si es personal de negocios o educación. Le van a poner personal o la que ustedes requieran. Yo les aconsejo que le pongan aquí personal. Y que le pongan aquí donde les pregunta si desean recibir información acerca de actualizaciones. Le van a poner que sí. Y luego le van a dar en continuar. Una vez que le dan en continuar se va a activar este botón verde. Para que ustedes puedan hacer la descarga de la licencia. Le dan clic. Y aquí dice que acaban de ordenar su licencia gratis. Dice que necesitas verificar tu correo electrónico. Le pones recent verification email. Y luego te va a llegar un correo donde tú debes de verificar. Vas a ir a tu correo y vas a buscar el correo donde te están pidiendo que verifiques tu cuenta. Aquí está. Y me dice que verifique mi email. Te lleva hacia esta parte. Quiero pensar que ya está verificado. Actualizamos. Aquí donde estaba nuestro link de descarga. Y como pueden ver, aquí ya están los enlaces de descarga. Y estos enlaces, pues solamente tú vas a cualquiera de ellos para que puedas descargar e instalar en tu computadora. Este software sirve tanto como para Mac como para Windows. Entonces tú eliges según el que requieras, ya sea Mac o Windows. Y seleccionas lo que quieres instalar. Yo estoy buscando instalar para Windows el Publisher. Y aquí lo voy a poner para 64. Empieza a descargarse. Yo no conozco este software. Es la primera vez que lo voy a conocer. Ahorita lo estoy descargando. Voy a trabajar con él. Me imagino que es intuitivo como otros programas de diseño. Moviéndole un poco aquí y un poco allá. Todos son muy similares. Una vez que lo domine, estaré creando un curso para que compartirlo o promocionarlo por ahí. Para que ustedes también tengan la oportunidad de trabajar agendas en este software. Hasta aquí. Seguimos esperando a que se descargue. Aquí ha terminado ya de descargarse. Voy a ir a mis descargas. Le doy doble clic. Y me pregunta si deseo instalar Affinity Publisher. Le voy a poner que sí. Le voy a dar en instalar. Ahí ya nos está abriendo este software de Affinity Publisher. El cual yo pretendo próximamente hacer un tutorial para compartir con ustedes para fechar una agenda. Cosa importante. Nos está pidiendo el correo electrónico. Utilizaron para abrir su cuenta. Obviamente también deberán poner la contraseña. Y le ponen activar. Dice que tengo una prueba de 180 días disponible. 180 días son 6 meses. O sea, ¡guau! Tengo 6 meses para trabajar de manera gratuita con este programa. Y a ver qué jugo le sacamos, qué provecho le sacamos. Para que sea a beneficio de todos ustedes. También ustedes bajen su aplicación y muévanle por ahí. Y vamos a ver qué vamos aprendiendo juntos. Hasta aquí dejo este videíto. Les mando un cordial saludo. Y nos vemos en próximos videos. ¡Chao, chao!